Coincidiendo con las fiestas patronales de La Palma, pues hoy hemos podido visitar cómo ha quedado la renovación de la Plaza Manuel Zamora, que es una actuación muy importante desde tres puntos de vista. Por un lado, la actuación nos ha permitido hacer una renovación de toda la red de pluviales de esta zona, también la mejora de la red de saneamiento y, al igual que estamos haciendo con otras actuaciones importantes, en lo que no se ve, pero que ofrece un servicio público de calidad, hemos aprovechado también para hacer una renovación de la plaza para que sirva para el uso y disfrute de todos los vecinos. Con el asesoramiento de la Junta Vecinal, desde la Concejalía de Infraestructuras, hemos tenido en cuenta sus opiniones para que la plaza quede renovada, con una plataforma única que mejora la accesibilidad de todos los vecinos, con también bancos nuevos, más árboles, había cuatro y ahora hay 15, se han puesto más árboles, la mejora de la iluminación, incluso el reasfaltado también de la carretera, con una actuación, como digo, considerable, importante, que mejora la calidad de esta plaza, que está justo enfrente de la iglesia y que es un espacio que nos va a permitir también programar diferentes actividades e ir avanzando en la línea de lo que queremos aquí en La Palma con otras actuaciones que tenemos previstos. Recordar que, al mismo tiempo que estamos haciendo esta actuación, también estamos con la redacción del proyecto del centro de día y de la residencia, que es un proyecto estratégico aquí en La Palma. Tenemos previsto conceder la medalla de oro al Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena, que era también otra petición de los vecinos y, como digo, pues bueno, coincidiendo con las fiestas patronales es importante. Bueno, pues como presidente de la Junta Vecinal, la verdad es que estoy muy contento de que por fin se haya terminado la actuación de esta plaza en el centro del pueblo. Esto va a dar una vida totalmente diferente a lo que había antes y todo por el bien de los vecinos y habitantes de La Palma, por supuesto. Una obra considerable con su fuente, con su asfaltado y con su plano único y la verdad es que muy contento de que debe al pueblo en estas condiciones. Y ahora coincidiendo también con el inicio de las fiestas de Santa Florentina, que comenzamos ya por fin mañana sábado con el Pargón y la Coronación y el domingo con el Moto Almuerzo y ya continuamos con las fiestas de las Peñas y demás actos que habrá habiendo a lo largo de las próximas dos semanas. ¡Gracias!